Un café en la mañana es la costumbre de muchos. Después del almuerzo, un gran digestivo. Pero a media mañana es la mejor forma de compartir entre amigos. Y desde ya, disfruta tu café a media mañana con Marta León. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón ocurre en mi silencio. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil. Despléndeme de tu corazón no es tan simple desafiarte, amor. Y tener que dará algún motivo, ser la sombra en tu camino. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca mis ganas de verte. De mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil. Despléndeme de tu corazón no es tan simple desafiarte, amor. Y tener que dará algún motivo, ser la sombra. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil. Despléndeme de tu corazón no es tan simple desafiarte, amor. Y tener que dará algún motivo, ser la sombra. Este programa se hace posible gracias al patrocinio del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta, IASN, promoviendo la cultura en la región insular. ¿Y te parece que hablar otro idioma es misión imposible? Academia Peters te lo soluciona. Peters es excelencia en idiomas. Ray Market, el lugar ideal donde puedes surtir tu negocio de comida rápida. Autopollo La Gran Parrillada, donde ya puedes degustar parrillas de carne, pollo, mar y tierra. Y también gracias a Charlie Fruit, ubicado en la Feria del Centro Comercial La Vela, donde todo es 100% natural como a ti te gusta. Café con Marta León Café con Marta León Café con Marta León Café con Marta León Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? ¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 8 de diciembre del 2014. Es la semana número 50 y han transcurrido hasta la fecha 341 días de lo que va de año. Solo nos restan 24 días para finalizar este 2014. Disfrutamos de un hermoso día y espero que tú, como yo, pues, estés agradecido por la dicha de estar vivos. Pues así comenzamos el espacio número 341 de tu programa, Café, la revista matutina de todas tus mañanas, a través del dial 105.5 FM. Y cuando son las 9 y 7, pues, abrimos el programa escuchando a Alejandro Fernández y el tema no se me hace fácil. Trabajaremos para ti en los controles Christopher Longa, en la edición y montaje Luis Roquet, en la producción Richard Palacios y Marta León, productora nacional independiente 24,688. Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet. Recuerda que tienes a tu disposición el 0295-267-4800 y que puedes también escucharnos y vernos por la página de perlavisionradiotv.com desde cualquier parte donde te encuentres. Y es que hoy en Café, pues, te daremos la acostumbrada y buena reflexión. Tendremos también las efemérides de Venezuela. Disfrutarás de la sección lunes, de los lunes, temas de un mismo intérprete. También tendremos la sección salud y algo más, entre las curiosidades y el pensamiento del día. Entonces, querido amigo, súbele volumen a la radio y comienza tu semana disfrutando de este rico café por aquí, por tu emisora, la 105.5. Sí, era bella, sí, era muy bella. Como una rosa, como una rosa, como una estrella, como una hoja mesida en el aire de la primavera. Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 sí, era bella, sí. Era muy bella, pero vacía, pero tan fría, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra, sí, sí, era bella, bella, sí, sí, era muy bella, bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que uno quiere guardar una cosa muy bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 9 y 12 minutos y hoy te traigo una reflexión que te hará pensar qué es el agradecimiento en la amistad. ¿Sabías que un pequeño detalle de agradecimiento fortalece enormemente nuestra amistad? No pensemos en objetos o en devolver el favor en la misma proporción o cualquier cosa extraña. Entre los amigos vale solo con hasta dar las gracias sinceramente porque es un reconocimiento efectivo a la ayuda desinteresada que hemos recibido. Pero sobre todo hay que decirlo. Debemos tomar en cuenta que los pequeños detalles son espontáneos y que a la vez representan verdaderas muestras de afecto. Pero nunca debe aparecer como un pago al beneficio que desinteresadamente recibimos. Pues los obsequios, invitaciones y otros detalles son elementos naturales de una amistad sincera. Por esa razón, querido amigo, acepta las muestras de afecto o pequeños detalles que tus amigos quieran tener contigo. No le robes ni le restes las ganas de hacerlo. Y si eres de esas personas poco detallistas, pues déjame decirte que la vida es más placentera por esos pequeños detalles que transforman y cambian vidas. ¿No te parece? Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estada entre mis brazos. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados. Que eres tú, que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia. No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados. Es que eres tú, que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Allí teníamos a Sandro Jacobi con Jardín Prohibido. 9 y 17 minutos y estás en sintonía de tu programa Café por Nueva Espartana. Y te recordamos, pues, que tienes a tu disposición el 0295-267-4800. Y que también, pues, puedes escucharnos a través de perlavisionradiotv.com. Y cuando son las 9 y 17, pues, hoy en nuestra nota curiosa, ¿sabías que el café preparado sin filtro puede aumentar el colesterol total? La lipoproteína de baja densidad como el colesterol malo y los triglicéridos, lo cual a su vez, pues, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. El uso de los filtros reduce estos efectos. Sin embargo, en las personas que no padecen estas enfermedades, el consumo de varias tazas de café al día parece no aumentar el riesgo de desarrollo de cardiopatías. Escuchemos a continuación a Roberto Carlos con Mi Cacharrito. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo delion aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, dubi, 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 dubi. En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, dubi, 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 dubi. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip. Daba pena ver aquel perol. Bip, dubi, dubi, dubi. Bip, monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó. Bip, bip, la chica se prendió de mi perol. Bip, dubi, 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 dubi. Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip, este cacharrito me gustó. Bip, dubi, 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 dubi. Pero el Cadillac ya está listo en el taller. Lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Mi palpito, bip, bip, mi corazón quedó en el perol. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo. Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabes? Voy. Bye. Chao. 9 y 20 minutos y este es un momento de publicidad. Ya llegó la Navidad al lugar ideal, Ray Market, donde vas a conseguir todo lo que necesitas para surtir tu negocio de comida rápida. Entre pan de perros y hamburguesas, carnes para pepitos, salchichas, embutidos, papitas fritas y salsa. Y lo mejor es que te vas a conseguir en un solo lugar, Ray Market. Y no puedes, pues, perderte los buenos precios que ellos tienen en su oferta navideña en jamón tender y jamón ahumado. Y el incomparable precio que tienen también en el fiambre boloña de res, a solo 100 bolívares el kilo. En el atado, pues, vas a encontrar el maíz grande y el pequeño a un precio especial. Pero, eso no es todo. Lo mejor es que ellos te ofrecen la más alta calidad en sus productos y la atención que mereces. Te preguntarás, ¿dónde están ubicados? Pues, ubícalos en la calle Libertad, entre Marcano e Igualdad, justo al lado de Distribuidora Raymar. Y deja de una vez tus preocupaciones a un lado, porque has encontrado el lugar ideal, Ray Market. ¿Quieres progresar en tu trabajo, aumentar tus conocimientos y tener una herramienta como lo es hablar otro idioma? Pues, te invito a formar parte de Academia Peters, el lugar donde te capacitan en los idiomas inglés, francés o alemán, lo que garantiza tu éxito personal y profesional. Academia Peters es el lugar donde vas a conseguir un grato ambiente de estudios, personas capacitadas que harán de ti un bilingüe, con los mejores métodos de enseñanza y los mejores precios de la isla. Así que amplía tu conocimiento y sal hablando el idioma inglés o cualquier otro idioma de los que te ofrece Academia Peters. Para mayor información, debes llamar a los siguientes números, 0414-815-2889 o al 0426-788-2547, o visítalos en la calle Sedeño y Jesús María Patiño, a dos cuadras de la 4 de mayo. Academia Peters, excelencia en idiomas. Hablemos un poco de IACN, Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta, ente adscrito a la gobernación del Estado que busca impulsar y promover la cultura en la región insular, de la mano de las diferentes casas o centros de cultura como lo son el Complejo Cultural Francisco Lárez Granado, en Juan Griego, el Centro de Arte Omar Carriño, en La Asunción, y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito, en Por la Mar, quienes para el jueves 11 de diciembre invitan al espectáculo Suic de Cacanueces, con la Escuela de Ballet Clásico y Urbano, en los horarios de 5 y 7 y 30 de la noche. El costo de la entrada es de solo 200 bolívares, y para adquirir su entrada lo puedes hacer en la misma Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito, y a Cene, impulsando la cultura en la región insular. En solo 30 minutos es imposible decirte todo lo que encontrarás en Autopollo, La Gran Parrillada, porque ya llegó con todo y con nuevas instalaciones, y con lo mejor en parrillas en carne, pollo, mar y tierra, además de sus tradicionales y deliciosas pizzas. Autopollo, La Gran Parrillada, donde encontrarás un gran ambiente familiar y lo mejor es cortes de carne como el carret de solomo, el tibón steak, la tradicional parrilla o la parrilla sureña. Y si lo que buscas es disfrutar de las delicias del mar, allí podrás comerte un delicioso pargo a la brasa, o una rueda de carite, o saborear los exquisitos churrascos de mero. O comerte el más jugoso y delicioso pollo a la brasa. Autopollo, La Gran Parrillada, ya abrió sus puertas. Ubícalos en la avenida Circunvalación Norte, en Por la Mar. Ven y disfruta de la más deliciosa parrilla en Autopollo, La Gran Parrillada. ¿Y qué hora es? Es la hora de Charlie Fruit. El melón. El melón es una fruta rica en vitamina A, vitamina C y E. La segunda tiene acción antioxidante en el organismo. Se encarga de prevenir la aparición de cáncer, enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Por su parte, la vitamina E permite la formación del colágeno en la piel y la célula roja en la sangre. El melón ayuda en la reducción de los efectos nocivos del colesterol, la prevención de enfermedades del corazón y la disminución de las úlceras estomacales. Y ¿sabes qué hora es? Es la hora de Charlie Fruit. Ya puedes disfrutar de los mejores jugos de la isla. Revitalizantes, depurativos, energizantes, medicinales y lo mejor es que lo puedes mezclar a tu gusto. Piña, melón, guayaba, parchita, fresa. Ubícalos en el Centro Comercial La Vela, nivel feria. Y es que Charlie Fruit es 100% natural, como a ti te gusta. Schlagos en el Centro Comercial La Vela. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí nuestra primera media hora. No te apartes de nuestra sintonía que ya volvemos después de estos mensajes publicitarios. ¡Suscríbete! Con Marta León Café Publicidad Soy Gerardo Méndez Castillo Y junto a Neo Espartana 105.5 FM Te invito a un viaje histórico musical latinoamericano Que te llena de sabor Entretiene y documenta El arraigo de la salsa en nuestra gente Nombres, fechas, canciones Entrevistas y anécdotas Se emplean para apuntalar Hoy por hoy Esta sabrosa filosofía rítmica Pasaporte cultural De nuestra nacionalidad caribeña Soy Gerardo Méndez Castillo En un son Te invito a sintonizarme De lunes a viernes A las 6 de la tarde Por Neo Espartana 105.5 FM Rico Pollo El más sabroso y familiar En la isla de Margarita Rico Pollo Es asado, frito y alabróster Para chuparse los dedos Rico Pollo Es buenísimo En combos de un cuarto, medio Y pollo entero con arepitas Rico Pollo Del centro comercial A las villas de la avenida Juan Bautista Avis Mendi Rico Pollo El más sabroso En la isla de Margarita Hidrogel ionizado Único, valioso y vital para la piel Elimina células muertas Puntos negros y blancos Las espinillas Reduce las manchas del sol Y los productos de cremas artificiales También el acné y las verrugas Hidrogel ionizado Hidrogel facial Hidrogel rosa mosqueta Hidrogel cacao Y gel reductor Donde lo puedes adquirir En la casa de las hojas verdes Calle Narváez con igualdad 0295-263-1735 0412-354-1491 También en Aura de Amor En el centro comercial Concord Antiguo Cada Local 82 Pedidos al mayor 0426-686-0121 Hidrogel ionizado Único, valioso y vital para la piel Los pollos asados y las mejores parrillas siempre se disfrutaron en Autopollo Con anécdotas, rodeado de amigos y en familia Por eso siempre estaremos aquí Ahora con un local remodelado Ofreciéndote parrillas de carne, pescados, pollos y la famosa maritierra Autopollo, la gran parrilla Visítanos en la avenida Circunvalación Norte por la mar Ven y disfruta en Autopollo, la gran parrilla Sanes, Servicio Autónomo Neo Espartano de Siniestros Contáctenos en la calle San Rafael Edificio C de Sanes Sector Genovés en Por la Mar Estado Nueva Esparta Teléfono 0295-265-6011 El Sanes garantiza la prestación de los servicios los 365 días del año Durante las 24 horas del día a nivel nacional Sanes, Gobierno Bolivariano del Estado Nueva Esparta A triunfar por el bienestar Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Esparta 105.5 FM Negrito con lecho marrón Este Café es más sabroso con Marta León Café Con Marta León Café 9 y 33 minutos y recuerda que estás en sintonía de tu programa Café Y en nuestra segunda media hora es tiempo de dos temas y un mismo intérprete Hoy te traemos al cantante Bertinos Borner Y el tema Abrázame Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí Mil sensaciones reviven en mí Sé que tú sientes lo mismo que yo No hay que dejar que se muera nuestro amor Abrázame amor, abrázame De todo mi mundo eres tú Y ahora más que nunca estoy enamorado Abrázame amor Tantos recuerdos se agolpan en mí Como aquel día en que te conocí Te sonrojaste porque te besé Y desde entonces jamás te olvidé Abrázame amor, 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 Abrázame, que todo mi mundo eres tú, y ahora más que nunca estoy enamorado, abrázame amor, abrázame amor. Norberto Ortiz Osborner nació en Madrid en 1953, cantante y presentador de televisión, cuyo nombre artístico es Bertín Osborner. Es el mayor y único varón de cuatro hermanos, que a los 16 años dejó los estudios y se marchó de su casa. Poco después, pues empezó a cantar en discotecas y al mismo tiempo desempeñaba toda clase de oficios, como corredor inmobiliario, agente de seguros, entre otros. Contratado en el verano de 1980 por la multinacional Emmy, en marzo de 1981 apareció en el mercado su primer disco de larga duración, Amor Mediterráneo. Compuesto por baladas entre los temas de este disco, pues se encontraba el que daba el nombre al disco Tú Solo Tú, con lo que consiguió cierto éxito en Italia y Francia. Su segundo disco apareció en junio de 1982 y se tituló como un vagabundo y su tema central era Abrázame. Participó en el Festival de San Remo en febrero de 1983 y consiguió con su tema Eterna Malitia el octavo puesto. La crítica le concedió el premio a la mejor voz masculina. Disfruta a continuación del tema Tú Solo Tú de Bertinos Borner. Tú Solo Tú, tentación en las sombras del jardín, luna llena en el salón. Paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel que quisiera ser halcón. Tú Solo Tú, corazón, rosa rosa en el mantel, carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín, pelo negro de visón. Y al final Tú Solo Tú, y al final yo solo yo. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, Tú Solo Tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú Solo Tú, como no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón. Abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú Solo Tú, como no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón. 9.40 minutos y esto es un momento de publicidad. Ya llegó la Navidad al lugar ideal, Ray Market, donde vas a conseguir todo lo que necesitas para surtir tu negocio de comida rápida, entre pan de perros y hamburguesas, carnes para pepitos, salchichas, embutidos, papitas fritas y salsa. Además también de una gran variedad de víveres y productos congelados. Y lo mejor es que vas a conseguir todo en un solo lugar, Ray Market. Y es que también no te puedes perder los buenos precios que tienen en su oferta navideña, en jamón tender y jamón ahumado. El incomparable precio que también te ofrecen en Fiambre Boloña de Res a solo 100 bolívares el kilo. En Enlatados, por ejemplo, vas a encontrar el maíz grande y pequeño a un precio especial. Pero esto no es todo. Lo mejor es que ellos te ofrecen la más alta calidad en sus productos y la atención que mereces. Te preguntarás dónde están ubicados, pues ubícalos en la calle Libertad, Entre Marcano e Igualdad, justo al lado de Distribuidora Raymar. Y deja de una vez tus preocupaciones a un lado, porque has encontrado el lugar ideal, Ray Market. ¿Quieres progresar en tu trabajo, aumentar tus conocimientos y tener una herramienta como lo es Hablar Otro Idioma? Pues te invito a formar parte de Academia Peters, el lugar donde te capacitan en los idiomas inglés, francés o alemán. Lo que garantiza tu éxito personal y profesional. Academia Peters es el lugar donde vas a conseguir un grato ambiente de estudios. Personas capacitadas que harán de ti un bilingüe, con los mejores métodos de enseñanza y los mejores precios de la isla. Así que amplía tu conocimiento y sal hablando el idioma inglés o cualquier otro idioma de los que te ofrece Academia Peters. Para mayor información, contáctalos al 0414-815-2889 o al 0426-788-2547. O visítalos en la calle Sedeño y Jesús María Patiño, a dos cuadras de la 4 de mayo. Academia Peters, excelencia en idiomas. Hablemos un poco de IACENE, Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta, ente adscrito a la Gobernación del Estado que busca impulsar y promover la cultura en la región insular, de la mano de las diferentes casas o centros de cultura como lo son el Complejo Cultural Francisco Lárez Granado en Juan Griego, el Centro de Arte Omar Carreño en la Asunción y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar, quienes para el jueves 11 de diciembre, pues invitan al espectáculo Suic de Cascanueces, con la Escuela de Ballet Clásico y Urbano en los horarios de 5 y 7 y 30 de la noche. El costo de la entrada es de solo 200 bolívares y para adquirir su entrada, pues puedes hacerlo en la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar. Y a Cene, impulsando la cultura en la región insular. En solo 30 minutos es imposible decirte todo lo que encontrarás en Autopollo La Gran Parrillada, porque ya llegó con todo, con nuevas instalaciones y con lo mejor en parrillas en carne, pollo, mar y tierra, además de su tradicional y deliciosas pizzas y hamburguesas. Autopollo La Gran Parrillada, donde encontrarás un grato ambiente familiar y los mejores cortes de carne como el Carré de Solomo, el Tibón Stay, la tradicional parrilla o la parrilla sureña. Y si lo que deseas es disfrutar de las delicias del mar, pues allí podrás comerte un delicioso pargo a la brasa, una rueda de carite o saborear los exquisitos churrascos de mero. O por qué no, comerte el más jugoso y delicioso pollo. Autopollo La Gran Parrillada, ya abrió sus puertas, ubícalos en la avenida Circunvalación Norte en Por la Mar. Ven y disfruta de la más deliciosa parrilla en Autopollo La Gran Parrillada. Y ¿sabes qué hora es? Es la hora de Charly Fruit. Ya puedes disfrutar de los mejores jugos de la isla. Revitalizantes, depurativos, energizantes, medicinales y lo mejor es que lo puedes mezclar a tu gusto. Piña, melón, guayaba, parchita, fresa. Ubícalos en el Centro Comercial La Vela, nivel feria. Y es que Charly Fruit es 100% natural, como a ti te gusta. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Presagiando el final. Qué triste fue. Luce todo sin ti. Y los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No vivo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Que triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. Hoy quiero saborear mi dolor. No vivo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. que triste. Todos dicen que soy. Hoy que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Es contigo ayudarme a vivir al computador o al televisor y sienten ese cansancio en la vista. Si eres de esas personas a las que habitualmente se les cansa los ojos, pues te recomendamos que pongas en práctica esta simple rutina de ejercicios para tus ojos. Lo primero que debes hacer es dirigir la mirada de arriba a abajo y de izquierda a derecha por lo menos unas 5 veces. Después, trata de mover tus pupilas en círculo, el mismo número de veces. Y poniendo en práctica estos sencillos ejercicios, tus ojos te lo van a agradecer. Y bueno, este... ¿La encontramos, Christopher? No, bueno. Queremos saludar a nuestro amigo Eduardo, quien está escuchándonos por la página de perlavisionradiotv.com. Él nos solicitó un tema de Camilo Sexto, pero no lo tenemos aquí. Si nos puedes colocar algún otro tema, Christopher, de este mismo cantante, y así estaríamos complaciendo a Eduardo, quien nos está escuchando a través de la web, con otro tema de Camilo Sexto. Espero que lo disfruten. De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro. Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos, viviendo momentos que no puedo explicar. Bellos momentos que ya son eternos, como el verbo amar. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos. Desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo, estrechamente enlazados y llenos de paz. Estad sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das. Mi buen amor, del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir, mi buen amor, mi buen amor. Por alguien como tú, vale la pena vivir. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos. Desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo. De espaldas al mundo, de cara al amor, sintiéndonos dueños el uno del otro. Solos tú y yo. Mi buen amor, del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir. Mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú, vale la pena vivir. 9 y 53 minutos y ya para finalizar, el pensamiento del día de hoy la tiene Michael Jordan y nos dice, transforma siempre una situación negativa en positiva. Y con este pensamiento, pues llegamos al final por el día de hoy de nuestra revista Matutina Café. Y ha sido posible gracias al patrocinio del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta y ACENE, promoviendo la cultura en la región insular. ¿Y te parece que hablar otro idioma es misión imposible? Academia Peters te lo soluciona. Peters es excelencia en idiomas. Ray Market, el lugar ideal donde puedes surtir tu negocio de comida rápida. Autopollo La Gran Parrillada, donde ya puedes degustar parrillas en carne, pollo, mar y tierra. Y también gracias a Charlie Fruit, ubicado en la feria del Centro Comercial La Vela, donde todo es 100% natural como a ti te gusta. En los controles y el sonido nos acompañó Christopher Longa. En la edición y montaje, Luis Roquet. En la producción, Richard Palacios y Marta León. Productora nacional independiente, 24,688. Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet. Solo me resta pedirles, queridos amigos, que continúen en sintonía de la programación de la 105.5 y que recuerden esto, que no importa qué tan ocupada esté tu vida, siempre hay tiempo para compartir una taza de café con un amigo. ¡Feliz día! ¡Cuídense mucho! Habíamos prometido no llorar. Perdoname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonariza. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!